Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Los verdaderos creadores de opinión, qué placer inmenso reencontrarnos en la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. ¿Cómo ha estado usted, hermano? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Gozoso con todo lo que he estado viendo en estos días, de ayer para acá. Yo me trasnoche, hermano mío, viendo un concierto de Pavarotti. Ah, yo vi uno mejor que... Es verdad. ¿Cuánto cantó Girón? Ay, Dios mío. Ay, padre. Dejo un amigo que se estaba comiendo una palomita de Bahía, Chepa no se comió la vasija de la palomita. ¿Cuánta gente con la barba en remojo en el día de hoy? Bueno, con la anuencia de nuestro señor y el auditorio, ponemos en las manos de Jesús el contenido, desarrollo y la culminación de este espacio que es de todos ustedes, los opinadores, José García y David Plantigüen vivo. ¡Bum! Arrancó la vaina. Arrancó la molienda. Tengo a José García. Ajá. El interrogatorio completo que le hizo el Petka al señor Girón Jiménez. Me lo enviaron desde ayer. Le estoy dando una lectura. Eso es aparte del concierto... Del que él tocó anoche. Que él tocó, que me imagino que mucha gente trasnochó, que se lo tiró completo y eso ha rodado por las redes sociales. También me lo preparan enterito. Se desnudó el Sestur, se desnudó parte de la Guardia Nacional. Me imagino que en el día de hoy las cancelaciones han girado en torno a quienes se van a llevar primero. Todavía. Porque él habló del interino del Sestur, del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y de otros estamentos que conformaban o que conforman un entramado delincuencial y mafioso que mensualmente redituaba a Cáceres una gran cantidad de dinero que era repartido. La policía tocaba. ¿Cuál policía? Ay, tú no ves lo que él dice. Eran celosos con eso. El su director de la policía. No, ellos decían, eran celosos con su dinero. Desde que comenzaban a pagar y comenzaban a mover ese dinero. Desde que llegó la quincena. Comenzaba él, mi cuarto, mi cuarto. Mi cuarto para atrás, mi cuarto para atrás. ¿Y tú te crees que ese mayor de la policía está cantando porque ellos... Del ejército. Del ejército, porque ellos le estaban haciendo coro. No, primero, según el análisis abuelo de pájaro, a grosso modo que he hecho, el señor Girón Jiménez guardó todas esas evidencias porque él sospechaba que al final a él lo iban a utilizar como conejillo de India y lo iban a tirar para adelante. O lo iban a matar. O lo iban a matar. Porque él narra claramente que en una de las reuniones que se tuvieron por un problema que él no quería hacer una firma. Llevaron su hermano y lo llevaron a él. Y el coronel, el coronel asistente de Adán Cáceres. De ASA. Tenía su pistola en la mano. Dice, no me apuntó nunca, pero tenía la pistola en la mano. Pero la tenía en la mano y hizo bada. No puedo decir que era eso, pero la tenía. Entonces, fueron unas series de golpes que le dieron a ese mayor que lamentablemente el último golpe al parecer fue estando ahí preso. Ah, pero usted nos robó bastante dinero porque ellos lo acusaban también de que él le robaba. Y de que estaban también persiguiendo a sus familiares estando el preso. Y lo agarran a él y lo dejan fuera de los abogados. Yo creo que fue una negociación. No, lo dejaron fuera de los abogados y él dice, me imagino que la Procuraduría al ver el problema que tenían ellos diríamos acercarnos a este. No, y la importancia que reviste este tipo con la cantidad de información que contiene, ¿verdad? Porque lo que él decía. Que tiene su poder. La Real Estate que tiene a su nombre la pastora. La 1 Real Estate. Eso es un bulto. Ahí no se vende nada. Ahí nada más se compra. No, eso se creó con el objetivo de que los bienes que no podían estar a nombre de los que estaban ahí, entonces se metían a nombre de la Real Estate. O sea, un engaño por todos lados. Pero lo peor de todo ese caso que da a conocer ese mayor en el día de hoy, que ha sido la fiesta de las redes sociales. El caso del Ministerio Público está ahí. Sí, pero yo lo que. En bandeja de plata. Pero yo lo que dice él, lo que dice él, lo que está pasando aquí es nada para lo que hay allá afuera. Es decir que en la Armada. ¿Qué? En la Fuerza Aérea. Pero que ese hombre habló. En la Policía Nacional. Que él habló de las cárceles donde llevan a los militares activos que suspenden y los llevan presos. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dice. Tiene aire acondicionado, televisores, celulares. Telefono, teléfono, internet, computadoras. Los hagan los fines de semana y les llevan muchachitas. No, no, no. Vete más lejos. Él dice. No se sorprendan si me ven preso, estando preso en una villa en Jarabacoa u otra parte del país. Y cuando entramos en depresión nos mandan muchachitas. Si nos ven en depresión entonces nos mandan una muchachita. Entonces, ¿qué decricaje que tenemos en este país? De las instituciones del Estado. Yo creía que era solamente el estamento político. No, 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 David. Y los empresarios privados con su angurria. No, oye, lo peor de todo esto es, de lo que está pasando, que lamentablemente, lamentablemente, ahí quedan muchos generales que no van a ser tocados. Muchos generales que no van a ser tocados. ¿Por qué es que no vamos a quedar sin generales? La gran mayoría de... Pero es preferible que refundan esa vaina entonces, José. Pero yo te lo decía que hace tiempo, que la policía hay que eliminarla. Pero que no es solo la policía, estamos hablando del ejército también. Pero es que tú tienes que comenzar un proceso. Del testur, del cuerpo especializado. No, y los fiscalías hay que debaratarla. No hay tan los fiscal en Santiago ahora. No, no, en Santiago no es el país. El país, en Santiago explotó el PUS, ya no aguantó más aquí. Y ya está saliendo. En San Pedro hay una que le hicieron renunciar. Ya se retiró, esa se fue. Hay que investigarla también. Y pues la están acusando de un problema ahí. Hay que investigarla también. Se mandó, porque esa es la modalidad ahora. Ah, yo me voy. Después que usted hace rebú, hizo la toyadita, yo me voy. Hay tantas cosas en ese caso, de ese mayor, que se dijo en el día de ayer. Que el país, óigame, se puso así. Y por eso yo he dicho en este programa, mantengo y sostengo. Porque yo no vivo de PLDistas ni de políticos. Nosotros no vivimos de políticos en este programa. Que el PLD tiene que mantener la cabeza como el Avetú. Metía medio kilómetro para abajo durante tres años y medio. Y dónde está Danilo, que no hubo tantas diabluras que se hicieron. Yo no quiero ver a Danilo, yo quiero ver a Charlie Mariotti. Él mismo, con la valentía que Charlie Mariotti salió, creo que fue hace dos domingos, donde estaba realizando un congreso del Partido de la Liberación Dominicana, a decir que esas eran bolas de humo que estaban tirando para tratar de cambiar el panorama que está viviendo la República Dominicana. Por un gran gobierno del PRM. Ahora que me diga él lo de Adán Cáceres, que era el pensamiento de Danilo Medina, que estaba ahí mismo en la espaldita de Danilo Medina, ese señor Adán Cáceres. Y esa red que tenía la pastora, entonces Alexi Medina, que estaba en el frente, el hermanito de Danilo Medina, y ese barbarazo de expresidente de la República, Danilo Medina, que algún día, algún día él le va a hablar al país, con Hipólito metido por el medio, arratrado y llevado también allá. Óigame, yo voy un poquito más allá en ese sentido, y me atrevo a decir que gran parte de los males que está viviendo la República Dominicana es un contubernio entre políticos militares y empresarios. Y gobiernos. Es algo alarmante. Gran parte de lo que está pasando en este país es producto de todo eso que hemos mencionado. Porque son muchos, muchos los miles de millones que pasan por las manos de quienes dirigen los estamentos militares en la República Dominicana. La Policía Nacional está podrida. ¿Por qué Adán Cáceres estaba manejando todos los recursos que entraban a esa institución de seguridad del Estado? Del gobierno, del presidente. Porque tenía la anuencia del primer mandatario y la protección. Es que yo entiendo. El hombre del presidente. Pero que ese militar se le paga bien, ese es el militar que tiene que estar ahí, la seguridad presidencial, pero no tiene que manejar los recursos. No debe, José. Incluso, incluso, incluso yo me voy más lejos. Yo me voy más lejos. Aquí hay que investigar por qué eso estaba sucediendo. De que es guardia presidencial. La seguridad presidencial tiene un presupuesto. Claro. Pero ¿y por qué? Pero un presupuesto grande. Pero ¿y dónde está la presidencia de la República? Un presupuesto enorme, José. Pero se supone que eso debe manejarlo. Presidencia de la República. Combustible. Vehículo y personal que entra ahí. Claro que es un departamento aparte, pero no debería ser. Pero lo es. Se supone que un militar. Lo crearon para eso. Hermano, pero claro, lo crearon para hacer maña. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando usted pone un militar que ya de por sí tiene el poder que tiene el que está dirigiendo la seguridad del presidente de la República. El rango que... La mano derecha de la República. Porque la mano es ese. Hay más metido ahí. ¿Y quién contradice? ¿Quién contradice? Lo que diga Cáceres. Lo que diga Cáceres. Lo que diga Cáceres. Pero usted está loco. Mayor general. El máximo rango. Y aparte de eso, seguridad del presidente. Pero él puede inventarse como ellos inventaron tantas vainas, falsificaciones de documentos. Decir, yo hablé con el presidente. ¿Tú me vas a resolver la vaina así o no? Es Cáceres. Para no cancelarte ahora mismo. Oye, ¿cómo que te llaman y te dicen? El hombre quiere que eso se resuelva, hermano. Sí, ya yo hablé con él. El hombre. La persona. No es el hombre. La persona. Ellos dicen el 01. El 01 o no. O la persona. La persona ya dio la orden. Resuelva eso. Como hay en Monteplata un grupo de campesinos que están invadiendo terrenos ahora. Porque Cáceres y su grupo se lo quitaron. Ah, y ellos volvían a buscarlo. A fuerza, tú sabes de qué, de pistola. A punta de pistola. Es que Cáceres no era un cachú. Óigame, la patora del diablo. Y el feligrés del diablo que era Cáceres. Que llevó su Biblia. No, pues su. Oye. Hombre que sabe. Habla bonito. No, pero cualquiera que lo oye hablando. Estaba hablando bonito hasta que llegó el mayor. Hizo así. Óyeme. Óyeme. El mayor clásico llegó. Y le puso la bala. Y le tocó el repertorio completo. La tarima es mía. Se puede retirar todo ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mayor? Coger la Biblia. Estoy hablando del mayor general Adán Cáceres. Para burlar. La pastora. Pero mira la consecuencia. Mira la consecuencia. Decir que él y la pastora cuando apagaban las luces de la carcelita del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva. Él y la pastora comenzaban a cantar y a orar por el daño que le estaban haciendo. Pero yo estoy de acuerdo que fue verdad. Y el señor le mandó una luz inmediatamente. Le mandó el mayor. Sí, para que le aclarara las dudas que él tenía. Y Rubio, el Rubio ese, que fue a la prensa, creo que fue en CDN, lo vi en una entrevista. Luego de que él pusiera a disposición del presidente de la República su cargo. Él lo puso porque sabía lo que venía. Por supuesto, lo vi hablando de la honorabilidad, de la seriedad, de la honradez, de la transparencia de su proceder frente a ese cargo del Sestur. Y dice Girón Jiménez que Rubio y el que quedó como interino al que él dijo ahí en esa audiencia. Pal de bandido. Que teme por su vida, que teme por su vida, porque ese puede arrancarle la cabeza. Óigame, es un sinvergüenza de marca mayor, Rubio. Pero vete más lejos. Porque se ve descubierto, se ve descubierto por el Ministerio Público y se atreve a ir a la prensa. Y se atreve a ir a la prensa. Por eso mismo. A tratar de justificar, porque son tan bandidos. El daño que hizo. Y vuelvo a repetir, pero cuando el mayor habla, cuando el mayor habla le dice, Óyeme, las órdenes que me dieron fue de limpiar. Oigan, mira hasta donde llega este entramado tan peligroso y tan bárbaro. De agarrar, cada vez que la pastora salía del PETCA, convocaban una reunión. Sí. Para trazar nuevas líneas de borrar evidencias a tal punto que en el Sestur, ahí tú señalando ese caso, atención review, él le decía, borré tanto que eso queda como ese piso limpiecito. El Sestur está limpiecito. Ahí no hay nada que buscar. Porque es un especialista informático. Claro. Jirón Jiménez es un especialista informático y por eso lo tenían ahí. Parece, parece que ya se vieron descubiertos y el Ministerio Público se acerca a Jirón, lo que te decía ahorita, y le propone un trato, porque por más bueno que usted sea. No, Jirón. Por más noble que tenga su corazón. Tú ves que yo creo en el... Y se quiere arrepentir ahora. Tú ves que yo creo en el arrepentimiento. Sí, pero... Y la segunda oportunidad, mírala ahí. Eso no es un arrepentimiento, es una negociación que él ha hecho porque ya se ve acorralado y él era el corazón operativo de esa mafia, de esa cosa nuestra en el Sestur y en el Cuerpo de Seguridad Especializada de la Presidencia que manejaba el mayor general Cáceres. Pero... Él negoció y eso está bien. Pero está bien, ahora... Eso está bien. Ahora, vete más lejos, es que le está saliendo la cosa mal. Al gobierno saliente le está saliendo la cosa mal y a sus generales. Pero cuando esto se ve ahora, esta película, comenzamos a verla ayer, larga pero buenísima, no había desperdicios. Y mientras más se metían para adentro, más les gustaba la película uno ayer. Entonces me hace entender que es cierto que aquí había un grupo de generales activos y retirados. Reunidos. Ministros. No, ministros no. No, ex ministros del Partido de la Liberación Dominicana reunidos en la capital. Tratando de socavar el gobierno de Luis Sabinadero. No. Planeando. Planeando una vaina porque es que saben que van. Para desestabilizar el gobierno de Luis. Entonces, hay unas informaciones que uno no tiene a mano todavía. Que los recojan a todos. Pero... Puede ser que hay generales metidos ahí que van a bailar en el caso de Cáceres. Y se reunieron con el objetivo rápido de ver cómo provocan una situación para que no lleguen ahí. Ahora, el Ministerio Público... Pero van a caer. El Ministerio Público que está pidiendo 18 meses y declarar el caso complejo, se le va a dar. Porque lo que ha dicho este señor, que le puso la guinda al pastel, Girón Jiménez, es para que esa juez o esa jueza inmediatamente le cante 18 meses. No, porque yo... Que le quiten los privilegios que tienen, los celulares. ¿Por qué? A esa gente hay que ponerla en un lugar especial porque ahora mismo la vida, la vida de Girón Jiménez... ¿Está en peligro? ...y de otros subalternos está en peligro, corre en peligro. Tanto por los que están adentro como los que están afuera. Sobre todo los que están afuera. Cuando él dijo, esto es nada para lo que hay allá afuera. Hay un video sobre eso, señor director, sobre Girón Jiménez, que está dando unas declaraciones sobre el señor interino en el Sestur y lo acusa de que podría atentar en contra de su vida. Si está listo, coloque ese video ahora, por favor, por favor. Sí, que el apartamento del general Juan Carlos Torres Rubio y el alquilarlo también fue una falsa. Solo para hacer pretender que Único Real Estate era una empresa que de verdad hace algún tipo de negocio cuando esa empresa realmente. Lo único que sirve es para que la señora Rossi, los bienes que no pueden estar a nombre de su legítimo dueño, estén en esa empresa a los que le buscan un bajadero. Honorable, como dato curioso, porque ya estoy terminando, el señor Cáceres, antes del 2012, no tiene capacidad de pago para soportar préstamos de millones de pesos. Ya después del 2012, él puede ser hasta garante. O sea, si usted hace una chequeadita rápida de todo lo del mayor general Cáceres, y eso para muy rápido, se va a dar cuenta que es a partir de 2012 cuando sale toda su bonanza. Claro, legitimizada, dice que por sus abogados, pero es a partir de 2012. Usted es inteligente. ¿Ay, con qué fuerza? Bien, Adán Cáceres del 2012 para atrás, porque los abogados... Este hombre no calificaba ni para un préstamo, calificaba. Y luego era garante, luego era garante de préstamos de amigos generales por millones de pesos. Y la financiera de Girón, dice, ¿qué financiera? Yo lo que prestaba era 5 mil pesitos. Máximo 20 mil para que no se me liquidara y tenía que tener buena conducta y haber pagado a tiempo y muchas referencias y muchas bajas. Y por ahí querían meter el... ¿7 millones? ¿Lo hicieron? La compra para el apartamento... De esa manera. Sí, Ventanas del Atlántico, sí, algo así que se llama. Bien, pero el asunto es que él dice, querían que yo metiera un préstamo de 7 millones de pesos y de dónde voy a meter yo lo que manejo 5 mil, 20 mil pesos. Eso, pero Girón... ¿Quién me va a creer una cosa así? Girón, vuelvo a caer mi teoría. Girón, no te creemos que tú seas tan bonachón y que estés del lado de los buenos. Pero está bien lo que dijo. Está bien que ahora... Está bien lo que dijo. Tú estés cantando y ojalá en otras instancias, en otras instituciones... Apareca otro Girón. Muchos. Ah, bueno. Muchos. Muy bien. Que desnuden todo lo que está pasando y estuvo pasando en los gobiernos de Danilo Medina, Leónel Fernández e Hipólito. Ay, pero David... E Hipólito. Y habló claro Girón del temor que tienen los subalternos cuando un mayor general los llama y le dice, haga eso. Si le dice brinca, usted brinca, acuéstese, usted se acuenta. Es que son órdenes. Es lo que él decía. Resuelva, resuelve. Pero lo que él decía, son órdenes y las órdenes de allí se cumplen. Porque los entrenaron para él. Él era el dios en ese momento. Y tomaba decisiones. Ahora, insisto, usted ve, lo que le decíamos en este programa sigue saliendo. No fue Leónel que sacó al PLD de gobierno. La población estaba viendo parte de lo que estaba haciendo el PLD. No diga eso, José. Y mire dónde viene. Si esa gente no pelea, óyame, estuviéramos en lo mismo. Si esa gente no pelea y estuviéramos en lo mismo, tú me vas a decir a mí que Luis Abinader iba a ganar si el PLD no se divide. No, hombre. Que la familia de Girón y un Girón iban a votar por el PLD. No, hombre. Aún viendo lo que estaba pasando. Hermano, ese está hablando porque se descalabró el gobierno de Danilo. Es que él estaba descalabrado. Nunca tenía nada en la mano. No me digas. Todo, ¿quién lo tenía? No me digas. Pero, ¿quién lo tenía? Búscalo ahora, ¿quién lo tenía? ¿Eh? El mismo grupito, porque era un grupito que cogía y no repartía. Ese también cogió. Girón también cogió. Lo que pasa es que ahora negoció con la fiscalía. Ese cogió. Pero. Y ese era el corazón operativo. Pero que cogió. De ese entramado. Si tenía dos T's. Y está bien por él, que vaya a negociar. Dos T's la nombre de un 2020 y un 2019, ¿dónde están? Ahora este es un muchachito de este, tú es inocente. No, no es un inocente. Ese es un delincuentazo que ahora negoció. Claro, porque. Y ahora negoció. Claro que es un delincuente. Con la procuraduría. Claro que es un delincuente. Un delincuente es un delincuentazo. Claro que es un delincuente. Que ahora está en este lado y usted ve como. Pero. Es un delincuentazo igual que los otros. No le apuntemos a Girón a la cabeza cuando sabemos quién era el cerebro. Y quiénes eran los que ejecutaban. Quiénes eran los que guardaban la cuenta. Ese era un ejecutante. Ahora, yo te aseguro. Lo que te digo claramente es, pónganse. Girón era malo cuando estaba allá. Y ahora es bueno porque está de este lado. Pónganse. Delincuentazo. Claro, pero hay que usarlo ahora. Como usó el Partido de la Liberación Dominicana en el país. Para beneficiar a un grupo de delincuentes. Antes decía el PLD que este país se dividía. Entre peledeístas y corruptos. Y yo quisiera saber que me digan ahora. ¿Cómo se divide el país? No hay gran diferencia, no. ¿Eh? Ah. Hacemos pausa. Regresamos ahora. Se volvió la torta. Vamos a la pausa, señor director. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble. Adames en la 30 de marzo. Número 38. Beauty Sleep Small Simons. Que colchón.